El 3 de noviembre es la conferencia de prensa para que Oscar dé la lista de los que viajan a España. Mire, yo ya tuve una reunión con Oscar, ya tenemos un cronograma, desgraciadamente mucho depende de todo lo que sucede el 1 de diciembre. Ya tuvimos una reunión con el embajador de Rusia, que muy amablemente se ha identificado con nuestra selección, con la federación, estuvo en las instalaciones de la federación el día de ayer, para que nos ayude con el tema de ver los contactos en Rusia para los campamentos. Pero la idea, en principio, después vamos a ver más detalles, la concentración en el proyecto GOL para Brasil fue un éxito. Fue un éxito porque logramos que los jugadores estuvieran concentrados bajo las mejores condiciones y además pudieran tener contacto con sus hijos, con sus esposas, con sus familias. No podemos llevarnos 15 días, 22 días antes de un mundial a la selección y después enfrentar el mundial. La familia hace falta en esta selección, hace falta en estos jugadores. Entonces la idea es hacer un previo en Costa Rica y dependiendo la fecha en que nos toque, vamos a estar viajando 9 o 10 días antes al campamento. Sí, sí, sí. Todo esto que estoy diciendo fue parte de la primera reunión que tuvimos. En esto hay una apertura muy grande de Oscar, de la federación. Tuvimos una reunión con el delegado, con miembros de la comisión de selecciones, con miembros de la comisión técnica. La verdad es que fue una tarde muy provechosa. El viernes, mañana va a ser 8 días. Y bueno, la idea es aprovechar toda esa experiencia que tuvimos en Brasil para que en Rusia, que me parece, y es un sentimiento que ya hemos ido corroborando, la logística para Rusia va a ser un poco más complicada.